Bueno, os vamos con el vídeo de hoy, lunes 20 de diciembre y evidentemente antes de entrar en materia voy a pasar simplemente de pasada, valga la redundancia, porque en el vídeo de esta tarde, en el segundo vídeo del día, hablaré ya más detenidamente, pero ya sabéis la noticia del día, esa convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León por parte de Mañueco, a ninguno os debe de sorprender porque ya llevaba tiempo avisando de que las elecciones se iban a convocar de forma anticipada, dicho lo cual se ha adelantado, porque a nosotros no se habían informado que se iban a convocar en el Congreso de Reyes General del PP del 18 de enero, al final las convoca ahora en diciembre, las elecciones serán el próximo domingo 13 de febrero, como digo en el segundo vídeo del día, hablaré más detenidamente al respecto, ya que bueno, pues son las elecciones de mi tierra, de Castilla y León, la verdad es que muchas ganas, no os engaño si os digo que llevo toda la mañana dando saltos y dando brincos porque era necesaria sin duda, estas elecciones creo que estamos preparados, creo que tenemos buenos equipos, toca muchísimo trabajo estos dos meses, toca estar en la calle todos los días y a todas las horas durante la campaña, electoral, pero yo creo de verdad que estamos preparados para sacar un gran resultado, para tener mucha representación, ese domingo 13 de febrero en la Junta de Castilla y León, vamos a por todas, los de Ciudadanos han enfadado un poco, como digo, lo comentaré de forma más detenida en el segundo vídeo del día, eso de las 7 de la tarde más o menos, que a esa hora lo tendremos, total, elecciones en Castilla y León, sin duda la noticia del día, como digo, estamos preparados y vamos a sacar un gran resultado el próximo domingo 13 de febrero, y ojo, estas van a ser las primeras elecciones de 2022, apuntaos también en el calendario, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y por qué no, unas generales, apuntaos ya en el calendario de 2022 todas esas elecciones, para que luego cuando se vayan convocando y se vayan haciendo, sepáis quién fue el primero en avisar en Youtube. Bueno, entramos ya directamente en materia, que tenemos varias cositas que comentar, en primer lugar, el sondeo del electopanel semanal, ayer de electomanía, ya estaréis viendo en pantalla ese empate entre Partido Socialista y Partido Popular, primera fuerza del PSOE, superando al PP en votos y escaños, que de hecho perdería representación respecto a la semana pasada, y Vox crecería, continúa su ascenso, 19% 69 diputados, os estaréis viendo en este caso, tanto los porcentajes como el reparto de escaños, vemos, como siempre decimos, que las encuestas no hay que tomarlas tampoco al pie de la letra, el porcentaje, el reparto de escaños, lo importante es la tendencia, y vemos claramente esa tendencia ascendente de Vox, por parte o en todo el territorio nacional, ya en ese 19% de los votos, que ya, como siempre os digo, estamos en el 20% de los votos según datos internos, estamos ya por encima prácticamente seguro, de los 70 escaños, por lo tanto tenemos un crecimiento bastante bueno, como digo, en líneas generales, a nivel nacional, aquí lo importante son las tendencias, mientras que el Partido Popular, pues está ahí un poco, que le cuesta, ¿no? Por ejemplo, hoy se ha publicado un sondeo de GAT3, no lo voy a poner porque se me ha olvidado capturar la imagen, ¿no? Pero en la encuesta de GAT3 pone también a Vox en el 17,1% de los votos, es el dato más alto para GAT3, que sabemos que es una encuesta al servicio del Partido Popular, evidentemente, y según GAT3, Vox había crecido 3,2 puntos de noviembre a diciembre. ¿Un partido político crece 3,2 puntos en un mes? No, claro que ningún partido político crece 3,2 puntos en un mes, lo que pasa es que GAT3, si quiere mantener el mínimo prestigio que le queda, pues ya le está empezando a tocar un poco contar la verdad, ¿eh? Que por supuesto está muy lejos de la realidad, porque Vox no tiene el 17% de los votos, como dice GAT3, tiene bastantes más, pero ya no le queda más remedio que empezar un poco a contar la verdad y demás, ¿no? Bueno, ahí está la clara manipulación, como digo, de GAT3, ¿no? Bueno, que pone a Vox ahora con 3 puntos más que el mes pasado, ¿no? Es que lo que pasa es que nunca Vox había estado tan bajo, no está en el 17,1%, está prácticamente en el 20%, pero bueno, como digo, la tendencia ascendente que nos marca Ectomanía es un dato bastante bueno, tendencia descendente por parte del Partido Popular, y luego hay el PSOE que más o menos se mantiene, cosa que evidentemente es una tristísima noticia, ¿no? Estar diciendo en este caso lo más destacado, los ganadores por municipios, vemos ese verde Vox muy potente en Murcia, cada vez más potente, ese verde Vox que bordea también la capital de España, Madrid, en toda esa costa andaluza, de hecho en Cádiz Vox sería primera fuerza política, también prácticamente, o sea, el sorpaso al Partido Popular de Andalucía estaría hecho, porque de hecho creo que ganaría en Cádiz, creo que ganaría también en Almería, y sería segunda fuerza política en el resto de provincias de Andalucía, por tanto, ya hay un claro sorpaso al Partido Popular en esa comunidad autónoma a nivel nacional, ¡ojo a nivel autonómico, con Macarena Olona como candidata! Y bueno, vemos ahí en este caso, sin duda, pues las zonas en las cuales más fuerte está Vox, y luego en el caso de victorias municipales, que también es lo más destacado, pues Vox prácticamente ganando en 600 municipios, conseguiría 57 victorias municipales respecto a la semana pasada, la verdad es que sería un dato espectacular, lo que demuestra la potencia, ¿no?, que tiene Vox en muchos municipios, a nivel municipal, en unas elecciones generales, y perdonad que esté hablando rápido, pero todavía me estoy recuperando, entre comillas, de esa noticia, ¿no?, de, bueno, pues esa convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León, que va a tocar trabajar muy duro estos dos próximos meses, por eso si me veis hablando más rápido de lo habitual, que ya de por sí hablo rápido, bueno, pues que sepáis que es por eso, ¿no? Por tanto, como digo, sondeo interesante, ¿no?, delectomanial, que refleja, pues, esa tendencia no ascendente de Vox, que sin duda es una grandísima noticia, pero como siempre decimos, es normal, tú sales a la calle, la gente está harta de este nefasto gobierno radical del Partido Socialista, la gente está harta del Partido Popular, su ley de pandemia, así que solamente quieran imponer nuevas restricciones, la gente quiere un cambio, la gente quiere una alternativa, la gente quiere que le dejen vivir en paz, que no le regulen su vida, la gente no quiere que se despilfarren millones de euros en gilipolleces, la gente no quiere la corrupción del PSOE, no quiere las mentiras del Partido Popular, la gente quiere una formación política que le defienda, que defienda nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra unidad nacional, que defienda, en definitiva, España, nuestra patria, lugar en el cual hemos nacido. Bueno, aparte del sondeo de Electomanía, también GAT3, aparte de publicar una encuesta, por supuesto, a nivel electoral, también publicó ayer una valoración de líderes que la verdad es que es un cachondeo, ¿no? Porque la valoración de líderes... Joder, no sé hablar, perdón. La valoración de líderes en la encuesta de GAT3, nos dice que Yolanda Díaz es la mejor valorada, tócate las narices, cuando es la peor ministra de trabajo de la historia. Luego responde a Pedro Sánchez, que hasta ganaría respecto... O sea, que incrementaría su nota respecto al mes de mayo. Pedro Sánchez, el de los indultos a los golpistas, el del pacto con los etarras, la luz más cara de la historia, el GAS, el IPC, la cesta de la compra, ese Pedro Sánchez nos quieren hacer creer que va segundo. Luego Pablo Casado, luego Ñigo Rejón, Inés Arrimadas y luego el cachondeo y encima, perdiendo notas, Santiago Abascal Vox, que es el líder. Peor valorado, qué curioso, cada vez que Santiago Abascal hace un acto electoral, todo el mundo le rodea, le aplaude y se llena. Vox, la formación política que más está creciendo en todos los sondeos, la que más crecería respecto al 10 de noviembre, prácticamente en el 20% de los votos, pero, hey, que Santiago Abascal es el líder peor valorado, ¿por qué es malo, malísimo? Joder, pues yo, de verdad, esto de GAT3, esto de Narciso Michavila, no sé a quién quieren engañar, no sé a quién le preguntan, pero de verdad, lo de poner a Pedro Sánchez como el segundo líder mejor valorado solamente por detrás de Yolanda Díaz, que cada vez que sale a la calle es abucheado, silbado y pitado, y que no puede salir a la calle. Y poner en último lugar a Santiago Abascal, que es vitoreado y es aplaudido en prácticamente cualquier ciudad de España, salvo territorios golpistas y etarras, evidentemente. Oye, ya está bien la broma, por favor, señores de GAT3, señor Narciso Michavila, deje de reírse de todo el mundo a la cara. Y bueno, cerramos el vídeo con una pequeña entrevista, ¿no?, que hizo la Gaceta de la Iberosfera Ignacio Garriga, hundiendo a los indepes cuando el gobierno de la Generalidad señala, sus activistas a sueldo actúan, precisamente hablando de todo el acoso del niño de Canet, ¿no?, ese último caso ha sido el acoso de la familia de Canet del Mar, que piensa de esta situación. Bueno, pues como ya lo he dicho, ¿no?, cuando el gobierno catalán señala, todos estos golpistas, todos estos activistas, todas estas organizaciones, además radicales, por supuesto financiadas con dinero público, pues empiezan a acosar a todas esas personas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues que ha fortalecido a los partidos separatistas las autonomías, traspaso de competencias y luego también, por supuesto, los gobiernos nacionales, como siempre digo. Partido Popular, Partido Socialista, son muy responsables del aumento del golpismo, de la radicalidad y de los independentistas, por querer pactar con ellos, por darle concesiones, por darle privilegios, por darle dinero, etcétera, etcétera. Los gobiernos centrales, el PP y PSOE, son muy responsables de todo lo que ha ocurrido. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues que la estrategia siempre es la misma. Primero usar las instituciones y los fondos de todos, promover sus delirios ideológicos, luego hay una coacción a los que disienten y, por último, la violencia. Actúan siempre igual estos independentismos radicales que hay en Cataluña. El papel que juega Vox, bueno, pues eso, dar voz a esos catalanes corrientes, que el separatismo y la izquierda había silenciado, inseguridad en los barrios, desindustrialización y los problemas reales que realmente tiene Cataluña, que no son estos delirios ideológicos independentistas de la persecución del catalán ni demás historias, ¿no? Y bueno, Vox fuera al Partido Nacional con mayor representación. Por cierto, hablando de Cataluña, mañana comentaremos también un sondeo que vi ayer, que también se hizo con Rubén Herrero y algunos otros periodistas de 7NN y Toro Televisión, un sondeo para Cataluña muy, muy, muy interesante, que comentaremos mañana y también me imagino que estos próximos días y semanas tendremos un montón de sondeos para Castilla y León, que también comentaremos. Y luego lo de las calles, pues eso, la izquierda que siempre se ha creído que las calles le pertenecían, que por supuesto ya no es así con esas manifestaciones masivas en defensa del niño de Canet de Mar. Bueno, pues simplemente hasta aquí este primer breve vídeo de lunes. Como digo, esta tarde tendremos un segundo vídeo, hablaremos de forma más detenida de Castilla y León, repasaremos las últimas encuestas, miraremos a ver qué puede ocurrir, ¿no?, ese próximo domingo 13 de febrero, aparte de comentar también alguna otra cuestión de actualidad, porque evidentemente la noticia está aquí, la noticia está en Castilla y León, con esa convocatoria anticipada de Mañueco, Ciudadanos se ha enfadado mucho, parece que no se había enterado, que no le habían avisado. Como digo, hablaremos de forma más detenida esta tarde de esa cuestión. Y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, de descripción del vídeo a Twitter y salen correo de contacto, listas de reproducción, que puede ser de buen interés, y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.